¿El bono a vendedores funciona? Me encuentro mucho con empresas que están cansadas de ofrecer bonos a vendedores sin resultados. ¿Por qué sucede esto? ¿El bono como herramienta no sirve? ¿A los vendedores no les interesa? ¿No les motiva? ¿Tu empresa ofrece bonos a los vendedores? Para saber si esto funciona o no, lo primero que tenemos que hacer es entender el papel del bono. ¿Cuál es el papel del bono en el plan de compensaciones del vendedor? ¿Por qué se lo daríamos? Creo que por ahí anda el problema. Muchas veces no sabemos por qué aplicarlo. Y se lo damos a veces simplemente para darle más dinero, para ofrecerle más ingresos de una manera fácil o a veces muy complicada. Siento que hay mucha confusión con el tema del bono. Lo importante es que el vendedor, como persona, trabaja en base a esfuerzos. Él lo que busca es ser retribuido por lo que hace. Y si bien un plan puede estar compuesto por un salario, por comisiones y otras compensaciones precisamente como el bono, pues tenemos que saber cuál es el papel del bono en todo el plan que le estamos ofreciendo al vendedor. El bono está hecho para generar un esfuerzo específico, para lograr una meta, un objetivo y una meta muy concreta. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Tú le ofreces a tu vendedor, por ejemplo, un salario, un plan de comisiones que puede ser variable, que puede ser fijo. Hay de muchas diferentes formas. Pero además le puedes ofrecer un bono por ciertos logros, por algo que tú necesitas, tu empresa necesita. No sé, colocar un nuevo producto, vender una línea de productos determinada, recuperar clientes. La meta, el objetivo y la meta, tú la estableces. Obviamente, eso que le estás proponiendo a tu vendedor debe ser alcanzable. Debe ser factible. Porque si no, entonces el bono se vuelve algo que nunca van a alcanzar. Y ahí es donde muchas veces no funciona. Le ponemos metas muy difíciles con tal de ofrecerle una retribución adicional, pero finalmente es engañoso. Porque sabemos que no se puede cumplir o que es muy difícil cumplir. Y entonces el vendedor se desmotiva. De tal manera que con el tiempo y poco tiempo, el vendedor ya no cree, no le da importancia y simplemente no lo persigue. Por otro lado, también existe el error de ponerle metas muy fáciles para ganarse ese bono. Y entonces el vendedor lo hace, obtiene el bono y lo hace de manera constante, de tal manera que incluso se puede olvidar de otras metas. Y entonces tú, pues sí, por un lado estás logrando esa meta, pero que no fue bien establecida y estás pagando ese bono. Es importante, es muy importante lograr un equilibrio. Un equilibrio tal que el vendedor sepa que tiene que mover las fichas de su plan de compensación para obtener un ingreso. El ingreso que él quiere. El ingreso que nosotros queremos ofrecer. Pero para eso él tiene que tener bien claro por qué lo va a hacer. Y desde luego, quien lo establece, o sea, tú y tu empresa. Entonces, yo lo que invito es a que se utilice. Para mí los bonos son muy útiles. Realmente motivan al vendedor cuando está bien hecho. Pero te invito a que reflexiones bien para determinar cuál va a ser la meta que va a perseguir el vendedor para ganarse ese bono. Puede haber un bono, puede haber dos. Aquí lo importante es que el vendedor sepa todo lo que tiene que hacer. Y eso que tiene que hacer, corresponda a lo que tú como empresa necesitas que haga. Que venda, por ejemplo, productos difíciles de mover, productos de más rentabilidad, menor rentabilidad, un nuevo producto, lo que sea. Realmente eso lo determinas tú. Calcúlalo bien, piénsalo bien. Porque para el vendedor, un bono, que es un ingreso extra, además de lo que viene haciendo normalmente, es importante y lo puede motivar. Sobre todo cuando los dos, tú y el vendedor, entran en una relación de ganar-ganar. Cuando el vendedor ve que realmente el bono vale la pena, lo va a perseguir. Lo va a buscar. Y al hacerlo, tú vas a lograr la meta y él va a ganar dinero. Ambos van a salir beneficiados de esto. Para mí, insisto, el bono es bueno, el bono es positivo, el bono vale la pena, el bono debe formar parte del plan de compensación del vendedor. Solo piénsalo bien. Esa es mi mejor recomendación. Porque si no, no va a funcionar. Y entonces, todo se echa a perder, incluyendo la motivación del vendedor. El deseo de perseguirlo. Te lo recomiendo.